en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo amén muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores el día de hoy celebramos la fiesta de maría reina pasados ocho días después de la asunción cuando maría llegó al cielo celebramos con toda la iglesia y esta hermosa fiesta donde maría viene coronada por la santísima trinidad dios padre dios hijo y espíritu santo que coronan a ella como reina y es que toda reina pues tiene un rey y es ahí donde dios nuestro señor es el rey es el rey que gobierna nuestras vidas pero también maría quiere ser reina quiere ser reina de nuestras vidas y ella vive su reinado principalmente como jesucristo nos enseñó en el evangelio un reinado de entrega de donación de servicio de acogida de ternura de misericordia recordemos bien ese lema que pusieron sobre la cruz jesucristo nazareno rey de los judíos y como jesucristo también desde ahí reina reina desde la cruz y nos enseña a aceptar y acoger también la cruz como un don como un regalo que nos da la redención que nos da ese cambio también de mentalidad donde vivimos el misterio pascual y maría vivió también ese misterio pascual en su propia vida también ella tuvo que pasar por esos momentos fáciles a veces quizás incomprensibles cuando acogió el anuncio del ángel en nazaret después en belén cuando tuvo que pues acoger a jesucristo la huida a egipto y después también esos años de soledad de silencio en nazaret esos 30 años donde iba formando también a jesucristo nuestro señor siempre un fiat y un si constante a dios nuestro señor y no solo sino que después también cuando jesucristo salió salió de nazaret yo me imagino ese abrazo que maría le tuvo que dar como despedida en donde jesucristo empezaba ya su ministerio apostólico y después pues verlo jesucristo cuando ya hacía milagros cuando sanaba a los enfermos pero también en ese momento de cana de galilea cuando maría intercede por esos novios y se preocupa también por los novios y por último en la cruz maría acepta también ese momento de cruz es un momento difícil para ella donde nos acoge también a nosotros como hijos es reina y es madre reina y vamos a pedirle su intercesión en este día para que siga intercediendo por la iglesia por los sacerdotes o las familias que dios les bendiga a todos en este día en nombre del padre y del hijo del espíritu santo amén